hola buenas tardes hoy no vamos a hacer ejercicios no vamos a hablar español no vamos a escribir no vamos a hacer traducciones nosotros vamos a hablar de turismo internacional entonces para hacer un viaje para hacer turismo para viajar para otros países tiene que obtener el pasaporte este es un pasaporte entonces va a policía federal de su país para obtener el pasaporte después un visa visado o visto como se dice en brasil para hacer tu viaje para entrar en otro país después va a una agencia de viajes para comprar el boleto de avión o pantalla aérea también concedí hacer reserva de hotel entonces va a una gente de viajes comprar el boleto pasaje aérea o boleto de avión reserva de hotel también reserva de taxi cambio de moneda y también para la comunidad europea el cambio para euro es la moneda de la comunidad europea dólar estados unidos ahora dólar en todo el mundo dólar normal en hotel tiene que hacer check in llegada check in después en la salida check out ahora si estás saliendo de brasil para la comunidad europea vas a hacer un viaje desde el aeropuerto de guaios hasta bérgica bérgica aeropuerto de sabentén son 13 horas y 30 minutos hasta bérgica entonces si va para madrid aeropuerto de guaios bérgica 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 una conexión para madrid para el aeropuerto internacional de barajas son más una hora y media entonces desde brasil hasta madrid car.. casi ya vemos casi, casi 50 horas mas o menos de viaje mas o menos de viaje así de vuelo si iba a hacer un viaje en la ciudad para londrisa entonces a aeropuerto internacional de guaios hasta bérgica 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 una conexión ahora Aeropuerto Internacional de E-Tron. Entonces, en Londres. Si para Estados Unidos, ejemplo, Aeropuerto Internacional JFK o John Kennedy, Nueva York, Nueva York, como se dice en Brasil, Aeropuerto Internacional de Guarulhos, y hace un viaje directo también para Estados Unidos. Ejemplo del Aeropuerto John Kennedy. Ahora, ¿de dónde está para volver a Brasil? Sí. Otra vez, pasaporte. Pasaporte, pasajes aéreas o boletos de avión, tiene que presentar en la Policía Federal. El Aeropuerto, si está en Londres, va en Itrou, entonces va a hacer un viaje de Itrou para Bélgica. Bélgica. Bélgica hace una conexión hasta Guarulhos, Brasil. Fiesta en Madrid. Entonces, va a salir desde Barajas, Aeropuerto Internacional de Barajas, hasta Bélgica, Aeropuerto de Sabenten, hasta Guarulhos, Brasil. Ahora, si está en Estados Unidos, Aeropuerto Internacional de John Kennedy, entonces puede hacer un viaje directo hasta Guarulhos, o otro aeropuerto de Brasil, con Fils, no sé, más o menos. Entonces, para salir, pasaporte en las manos. Con visa, o visado, visto, como se llama, agencia de viajes, comprar el boleto de avión, o pasaje aérea, como se dice, hotel, hacer un reserva también en hotel, o reserva de taxi, cambio de moneda, si comunidad europea, euro, Estados Unidos, o otro país también puede ser dólar, normal, dólar en todo el mundo. Hacer el check-in en la llegada en el hotel, en la salida del hotel, check-out. Hacer el check-in en el hotel, volver a Brasil, si está en Estados Unidos, hay vuelo directo hasta Guarulhos. Fiesta en Londres, va a hacer un viaje, un viaje hasta Bélgica, hacer una conexión para Guarulhos, Brasil. Fiesta en Madrid, Aeropuerto Internacional de Barajas, de Adolfo Suárez, el nombre de él. Hasta, va a hacer un viaje hasta Bélgica, una hora y media hasta Bélgica, después Bélgica, hacer una conexión para Guarulhos, Brasil. Entonces, muy fácil, ahora, fiesta en Bruselas, Bruselas, Bélgica, en Aeropuerto Internacional de Bélgica. Va a hacer un viaje de 13 horas y 30 minutos hasta Brasil, Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Ahora, si vive en Belo Horizonte, hay un vuelo de Guarulhos, una conexión de Guarulhos hasta Confins. Entonces, normal, la salida de Brasil, pasaporte, reserva de hotel, reserva de pasaje aéreo, boleto de avión, como se llama, los guisados, visto, o visa, como se llama también, a través de normalmente los vuelos internacionales de Guarulhos. Guarulhos, y después, al volver a Brasil, Guarulhos normalmente. Entonces, fácil, 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 fácil. Tienes que llevar dinero, cambiar monedas para hacer un buen viaje. Sin dinero, sin viaje. Sin dinero, sin turismo. Hasta luego. Hasta luego.